Solo me imagino tú, pegándote junto a mí Y que se apague la luz, cuando yo me acerque a ti Si te gusto, solo dame una señal Solo quiero que te sientas especial Ya verás que al lado mío no es igual Tú comienzas, yo me encargo del final Solo quiero un beso de esos que me vuelva algo Y que me mate, que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Un beso de esos que me vuelva algo Y que me mate, que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Si te mojito, comienzo la acción a rojo vivo Soy como soy, soy, yo no me cogivo Si dan muchas labias, me pongo expresivo Si me prendo en llamas, me pongo explosivo Lo más que me gusta es cuando tú te desemoñas Cuando te me pones cariño, si me le añoñas Te besaría completa como si fuera mi doña Mi doña Mi doña Tú me tienes mal de la mente Estoy loco por tenerte en mi cama Cuando quieras que te caliente Sabes que tu cuerpo me llama Solo quiero un beso de esos que me vuelva algo Y que me mate, que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Quiero un beso de esos que me vuelva algo Y que me mate, que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Una vez más un beso que me enamore Con eso la besito así como lo pone Pasarte el amor en diferentes versiones Y de quitarme contigo estas obsesiones Dentro de mi cuarto me tienes volando mami Por todo lo alto quisiera volverte a besar No sabes cuánto estoy pensando en ti Desde que me levanto nunca pensé que fuera pa' tanto Tú me tienes mal de la mente Estoy loco por tenerte en mi cama Cuando quieras que te caliente Sabes que tu cuerpo me llama Un beso de esos que me vuelva loca y que me mate Que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Un beso de esos que me vuelva loca y que me mate Que me mate lo que hicimos Quiero que se repita una vez más Y una más, y una más, y una más, y una más Como, baby rastigrino Ramperos cotizados El cimino Que se repita una vez más Baby rastigrino y nosotros Chanchi y Mandy Baby rastigrino Nosotros somos cotizados A mí En otro nivel Saltan el niño de oro Tú sabes Estamos comandando Campón Vida Récord Durán de Coch Camarilla Internacional Juntos Juntos A exceeded Juntos Caracol Juntos Gracias.